¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, hola, Pollo. Buenas tardes. Sí, ya se hace muy largo. La verdad que nunca, jamás imaginamos estar pasando esto. Pero bueno, es lo que toca y hay que atravesarlo de la manera que se puede. Se hace muy difícil, pero es lo que nos toca vivir y hay que acostumbrarse a esto porque va a ser largo. Sí, sí, ya estamos, es que arrancamos, pasamos la parte más dura. Los amistosos que hemos jugado fueron muy fructíferos. La verdad que hemos jugado muy buenos amistosos y se veía una base muy sólida. Un equipo muy joven y muy rápido. Con un plantel largo, por otra parte, ambos clubes en este año en Pellegrini se armaron y formaron planteles largos. Íbamos a estar ansiosos por ver un clásico que ya cuando se arma la fictura es el primero que se habla. Pero creo que se habló muchísimo en otros pueblos. Yo tengo, por mi trabajo, ando por todos lados y el clásico de Pellegrini. Este año se habló muchísimo cuando se sonaban tantos nombres que iban a venir. Y hacen mucho hincapié en la parte, más que nada, mental. Se hace muy pesado de la cabeza. Yo, sinceramente, que si no tenés una mentalidad muy fuerte se te hace muy difícil. Yo, bueno, no tengo esa capacidad y la verdad que me está siendo muy complicado. Y bueno, pero el trabajo de ellos es siempre tratar primero la parte mental, de llevarla siempre con ánimo y tratar de darnos trabajos físicos, técnicos, adaptados al lugar que cada uno tiene para entrenar. Pero, bueno, tratando de usar materiales caseros o bidones de agua o algún palo que tengas en tu casa, bidones, etc. Se complica, se complica muchísimo. Pero, bueno, hoy está el tema de la tecnología que también te ayuda muchísimo, te hace sentir que estás juntos. Y, bueno, de cierta manera tratamos de ponerle el pecho a esto. Calcular que nosotros en un pueblo en el cual podemos llegar a tener la mayoría patio se nos complica. Mi imaginante, en la ciudad hay jugadores que de primera viven en departamentos y no tienen la chance ni siquiera de correr 10 metros. Yo he intentado en mi casa trabajar, hice algunos trabajos, algunas variantes, pero es muy complicado. Estás siempre trabajando en el cemento y al otro día se sienten mucho los tobillos, las rodillas. Un día, sinceramente, fui a trabajar al campo, la parte de física, para salir a correr. Pero es como jugar con fuego, estoy pasando por encima de lo que debe hacer uno, ¿no?, porque no se puede. Y, entonces, decidí dejar de hacerlo, puse marcha atrás y, bueno, ahora estoy ya esperando, a la expectativa, esperando qué va a pasar con todo esto. Se dice mucho que puede llegar a arrancar en junio, agosto, septiembre. Pero es mucho ruido y me parece que va a ser, tengo la sensación de que va a ser un año perdido. ¿Cómo la ve esta idea también de jugar con el verano? Digo, porque también está sonando, puede ser una alternativa. Hay mucho todavía por hablar y por gestionar, pero está claro que puede llegar a ser una buena alternativa. No sé cómo lo ves vos desde el ámbito del jugador. Y yo creo que, no sé en qué momento, desde cuándo, está siempre estipulado que los torneos se jueguen siempre. Desde marzo, te comes todo el invierno, otoño, y cuando las canchas se ponen hermosas, que la temperatura es muy agradable para poder jugar al fútbol. Tanto para los jugadores como para la gente que va a ver, el fútbol se corte. Tenemos diciembre, que prácticamente lo jugamos, enero, febrero, marzo y mayormente abril también. Es un mes en el que no hay competición. Yo no sé si quizás con esto puede ser el puntapié inicial como para que se puedan llegar a cambiar algunas alternativas. No sé, jugar en un torneo de verano donde los equipos se presenten en la noche, a la tardecita, y poder jugar de esa manera. También sería, en lo económico también sería muy bueno porque se explotaría muchísimo el buffet. No sé, es una idea que a mí se me cruza por la cabeza y que a mí me encantaría, la verdad. Pero bueno, es solamente mi opinión. No sé qué pensarán los demás. Da mucha bronca e impotencia que esté pasando todo esto, pero bueno, se había trabajado bien. Los dirigentes habían hecho un esfuerzo muy grande tratando de armar un equipo realmente muy competitivo. Y bueno, estábamos con el deseo y la ilusión de este año de ir con todo. El año pasado estuvimos ahí, cerquita, en una semifinal. Y nos quedamos ahí nomás con la sensación de que pudimos haber hecho algo más. Pero bueno, fuimos de mayor a menor el año pasado. Arrancamos muy bien con dos partidos muy difíciles, que eran San Jorge y Sastre. Y después tuvimos una seguidilla de partidos muy buena. Después se nos complicó con el tema de expulsiones, lesiones. Hemos cometido muchos errores en la parte grupal. Nosotros, como jugadores, me parece que hemos fallado también demasiado en no ser tan maduros con el tema de las expulsiones, más que nada. Y bueno, eso también te desmantela también todo el equipo y también te lleva a que la reserva saque jugadores de su categoría para poder reemplazar a los de primera. Y la reserva también lo ha sufrido eso. Entonces creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y ser un poquito más maduros y pensar no solamente en uno, sino en el resto del equipo. Porque lo que uno hace dentro de la cancha influye para todos los demás. El protocolo lo pude leer, salió en las redes sociales y obviamente es interesante. Me parece que no es tan muy errado, sino sería muy lógico poder entrenar. La provincia hubo 14 días en los que no hubo prácticamente casos. Ahora se escucha un poquito más el ruido otra vez, pero mientras en el departamento no haya casos y tuvimos las medidas necesarias, respetar los protocolos que quizás puedan imponer, creo que se podría hacer trabajando desde a grupos, de a 5, de a 7 y respetando las distancias, creo que no sería una idea muy loca. Pero bueno, hay mucha gente que sinceramente no pudo trabajar en este tiempo. Y eso es algo que realmente influye y es importante y mucho más importante que el fútbol. Tengo amigos que se dedican a la preparación física, muchos conocidos que se dedican a eso y no están teniendo la posibilidad de trabajar. Y que nosotros estamos pensando en salir a correr a traer una pelota, parece hasta estúpido, con el perdón de la palabra. Pero bueno, creo que trabajar la parte física, hacer ejercicios, es también parte de la salud. Y si te llega a agarrar alguna enfermedad de agua y vos estás débil, quizás se te complica. Si vos estás bien preparado físicamente, si vos tenés una buena salud, quizás seas medio leve si te llega a pasar algo. Lo que más extraño sinceramente es la parte en la semana, que es la que más cuesta ir, pero es la donde mejor la pasás. Porque no tenés el compromiso y los nervios de tener que jugar el domingo, sabiendo que dependés de un resultado y trabajás toda la semana para ello. Bueno, la semana va, estás distendido, te reís con todos tus compañeros, tanto sea en la parte de la adicional reserva, los chicos que están en primera, los chicos que vienen de afuera. Es el momento donde te sentás y charlás o mientras haces un ejercicio te reís, disfrutas mucho. La parte de los asados también, los jueves que siempre comíamos, eran muy importantes, siempre lo hacíamos. Y bueno, los domingos es la parte donde más serio tenés que estar, digamos, porque es por los porotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!